Música Música Baila esta salla mi morena, mueve tu cintura, goza la fiesta que es alegría, ritmo de mi corazón, goza la fiesta que es alegría, ritmo de mi corazón, Baila esta salla mi morena, mueve tu cintura, goza la fiesta que es alegría, ritmo de mi corazón, goza la fiesta que es alegría, ritmo de mi corazón, Ay mi morena, baila esta salla, ay mi morena, ritmo de mi corazón, ay mi morena, baila esta salla, ay mi morena, ritmo de mi corazón, Música 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 Con esa morena ¡Ay, mi morena! ¡Baila esta salida! ¡Ay, mi morena! ¡Ritmo de mi corazón! ¡Ay, mi morena! ¡Baila esta salida! ¡Ay, mi morena! ¡Ritmo de mi corazón! ¡Baila esta salida! 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 ¡Baila esta salida!